free to play es presentado por decathlon el campeón panamericano de taekwondo se mandaron unas patas voladoras espectaculares de tc tv porque gracias a la plataforma de mega go la verdad que se ha convertido en un éxito y un audito dos cosas le puedo decir esta es la última semana última posibilidad de comprar regalos para aquellos que celebran la navidad entregándose el presente y yo creo que uno donde no tienes que ir a hacer fila no es como que le compro le gustará o no corta le regalas una suscripción a tu mejor amigo tu mamá tu pariente a ti mismo porque no y créeme que va a quedar como rey son tomas centurias de de entretenimiento tienes detención para todo el año todo el año esa es la cuestión centurias de cien cierto sí exacto perdón ahí me pillaste bien cientos de años o miles de años es que en realidad es por eso porque está a cargo de cien cuantos tiempo tomaría ver las 11 temporadas intensos lo mismo que nosotros tú un año todos los días todos los días tres capítulos que hay especiales también entonces se abultó y desde el primer intenso absolutamente es el primero está todo está hasta cero lacroso ahí o no está todo el contenido subido y de hecho bueno hasta los dramas yo te lo digo oye sí un drama está perfecto es caer al cielo señores si usted nunca lo vio no sé por qué razón por etc puede verlo ahí en megacow oye están todos los contenidos del mega y nosotros con etc estamos bien bueno como en estado fin de semana bueno como están angustiados que se acaba el año su último programa de free to play de intenso y cerramos y el 24 se ven en cositas el año como chile ya lo cerramos raro estamos como ni felices ni tristes con las votaciones de ayer ahí quedamos el fin de semana todo bien movido si es verdad oye la caro lloraba lloraba la caro así por los resultados que estaban llorando pero no sabían de felicidad o tristeza estaban un poco confundidas sí bueno pero pero tenemos un chile parejito que podríamos que un libro es usted sobre todo este tránsito que ha vivido chile y yo solo recuerdo como el chacal de la trompeta no sé todo lo que pasó el fin de semana todo lo que pasó el fin de semana lo que ha pasado durante el año también acá sobre todo en los programas ahora queremos saber qué nos depara para el próximo año en realidad ya sabemos qué va a pasar en enero y febrero pero porque esto no para pero no lo podemos decir oficialmente porque no tenemos el permiso no podemos hacer después no podemos hacer de que no me enteré claro no saltamos para nosotros está tan cerca pero en realidad está una a tres galaxias distancia si todo puede ocurrir pero yo creo que está más o menos claro pero lo que es marzo el 2024 para adelante compadre no es nada si esto va a ser inmensidad de sorpresa pero yo quiero saber si esto estás hablando del canal de los programas o estás hablando del panorama mundial porque han escuchado cosas interesantes venimos un año que no fue tan ligero digamos tú cargado bastantes cosas espérate el 24 24 un poquito peor que el que acababa eso es lo que quiero saber el 25 se empieza a arreglar y el 2026 maravilloso perfecto aguanta no está el 2026 eso pero con el 25 revisemos entonces algunas profecías que el señor ya nos trabamos probablemente el más grande de los profetas fuera del canon bíblico ha dicho respecto al año que ya viene en curso atención dice ahí francisco uno de los papas más veteranos de la historia de la iglesia que estuvo el cumpleaños ayer 78 años el viejito ya ya no papá a ver espérate quiero hacer una aclaración lo que nosotros estamos haciendo en esta primera profecía es una traducción sí sí a ver estamos hablando señor nostradamo esto es como comienzos de el año 1500 siglo 16 ok que lo que pasa este señor tenía la facultad de poder ver en imágenes de instalarse casi como un holograma virtualmente en el futuro pero había cosas que no entendía por ejemplo vi un avión no entendí un carajo como así como veo un avión de un pájaro de metal y tenía otra cosa él escribía más o menos como en simbolismo bien arcaico o sea arca arcanoide porque porque la iglesia si es que sabía que había una persona deparando el futuro y que no dejaba a veces para obviar a los reyes a la iglesia no lo de capitán ipso facto más encima está en francia así que no está hablando de un país que es rudo digamos con los disidentes entonces él escribía en complicadito así como medio misterioso pero cuando tú empiezas a entender su lenguaje empieza a ver armar lo que se cumplió tú ya puedes decir a se refiere a tal año todo esto va a pasar después que pasa esto que esto ya lo tengo identificado bueno entonces entonces esto que estamos viendo son las traducciones hay muchas cosas que pasaron y que él ya había profetizado no es cierto que los años anteriores como que ya ya lo había dicho por eso también se toma muy en serio lo que él escribe de todas maneras algunas que no se cumplieron como cual como la de él el anticristo el 2023 ah pero es que no sabemos que puede ser es que es que es que fue un punto recibo porque si el 2023 partió un periodo donde alguien se va a instalar y ojo y el 2025 y de ahí para adelante se viene bueno eso es obra del anticristo que genera una sensación de que por fin ahora descansamos tenemos todo está todo bien y lo que está haciendo en en mover los hilos ya ok ahora este lo que te dice es que hay un nuevo papá y aquí estoy en problema porque está san malaquías cierto posterior a nuestra dama y él hizo sólo profecías de los papas perfecto como iban a ser y que les iba a ocurrir y va así pero impecable de cada papá para cada papá todo lo que ha dicho exacto y ponte tú que dijo ok cuando es el año mientras escribo estas palabras del año mil a quedan tantos papas y después porque no hay más porque este el último y saca la iglesia según sus cálculos que está viendo en pantalla es el último el último el último y es según sus palabras la iglesia ya se va al carajo se disuelve como una institución de peso de valor de organismo eso porque no van a elegir más o porque el que van a elegir a continuación es muy diferente buena pregunta lo que él más o menos daba entender es que era asesinado el papa de cierta manera o sea era expulsado pero tratado cruelmente y ya con eso no había forma donde la iglesia pudiese volver a repuntar y ya la gente se separaba de este credo y comenzaba más un trabajo personal desde el cristianismo pero no al amparo de la iglesia católica al menos que a la que él se refería entonces según sus cálculos el papa es último ahora sí nos tratamos dice que hay un nuevo papa o sea no se refiere a este que está hace varios años ya no sino que ha reemplazado probablemente quizás sea la última coleta donde a él le pasa algo y tiene que poner uno y ese no funca y ahí a san yo tengo mi duda con respecto a lo que dice porque a ver esto es no creo que sea la primera como intervención que él tiene con respecto a lo que pasa con la iglesia no con el tema de los papas no es la única anteriormente probablemente ha acertado no a ciertas cosas pero también malaquías como tú dices malaquías también ha acertado todo lo que se va apareciendo y sólo habla de los papas claro entonces como que igual como que se contradicen tal vez un poco uno hablando de que es el último otro hablando de que se viene uno nuevo claro es que hay como te explicaba yo creo que quizás es el último oficial y le pasa algo le hacen algo según nuestra dama y y si lo junto con malaquía el otro ya no es valedero es como un interino que ya no fue y ya se acabó ponte tú que pongan uno donde la gente le dice sabes que yo no lo reconozco como papá ponte tú que se van a embolar y le pasa algo terrible dios no lo quiera bueno si lo tiene tan cerca digamos de él y ponen a alguien muy chanfuga y tú puedes ver que están como ponen y pongan ponte tú a cara de más y por decirte a por si se va todo al carajo o podría ser también quizás de otra raza otra etnia como afroamericano o asiático porque nunca existió uno no no pero fíjate que malaquías hablaba que el papa el último que era este iba a ser un papa negro y nos tratamos de decir algo similar y ojo él pertenece a la orden de los jesuitas que se le llaman los sacerdotes negros entonces no están locos y es algo y un reducto muy muy especial entonces es curioso porque en el fondo tenía razón yo quiero saber un poco qué consecuencias tiene esto porque si uno lo piensa no lo proyecta el 20 24 ya el que la figura del papa no esté no es cierto y tú hablas ahí que puede ser por mano negra que pase algo ahí eso es sólo porque estoy juntando dos datos de dos tipos potentes pero eso eso como se traduce digamos a la gente no porque eso quiere decir que la iglesia podría inclusive hasta colapsar a ese punto estamos hablando sí porque perdería a ver si yo trato de entender lo que dice uno y lo junto con el otro moriría en el año 2024 de forma violenta ok lo que desestabilizaría la iglesia y habría que colocar a alguien entre medio porque obviamente no pueden quedar sin papas como pasó con juan pablo primero por ejemplo donde duró 30 días que curioso porque el señor aparece y dice así como oye tengo un par de ideas ya que me eligieron en democracia y todo lo demás creo que hay algo que me molesta hace mucho tiempo el vaticano no debería tener un banco porque el principio del negocio de los bancos es de usura y nosotros no deberíamos trabajar con eso oye entonces ahora sí ya y qué más bueno de partida tenemos contratos con empresas armamentistas nosotros profitamos la paz y nosotros porque tenemos un negocio con gente que era con la marca vareta porque tenemos los muy italianos seremos bueno son en un estado aparte pero bien en roma en italia y de repente dijo eso le dijeron esta buena la propuesta se fue a costar no despertó va a tener agua corta bueno y hablando un poco de eso se pasan estas cosas cachai hablando un poco de también por lo que pasa con un poco es que cuando asume no desde un principio como que viendo bien rupturista muchas cosas que eran como tradicionales de la iglesia sí es que muy propio lo que explica que como más como se dice más humilde digamos no ostentoso y un montón de cosas pero también se le inculcan un montón de él no se metió en muchos temas paliagudas para la iglesia entonces algunos lo encontraron simpático divertido claro y después de a poco como que ha ido bajando fuesta por estar rolling stone esto podría también anunciar una especie como de conflicto no el hecho de que la la figura más importante de la iglesia católica no esté si es tremendo porque es que eso desestabiliza la fe porque exacto porque el canon el credo religioso católico el papa es un representante legitimísimo del cielo de hecho hasta más o menos el siglo 17 el perdón hasta el siglo 19 el papa oficiaba bajo el grado de infabilidad vale decir él no se equivoca o sea imagínate que un caballero que ponga que tenga 85 años con problemas cognitivos ya pero le da por deterioro cerebral por supuesto y él dice sabéis que ahora aguantosa no vestir de rojo y todo ya haciendo caso porque él no se no se puede equivocar pero se le reconoce que él no tiene equivocaciones su palabra y después dije no vamos sacando esto porque igual es un ser humano y todo en todos partes hay una persona nomás o sea dios no lo eligió sí pero no pero pero igual cristo también fue humano y también le dolió cuando entonces son y hay que adaptar ahí por eso hay cuando hablamos de religiones hay que estar haciendo acomodo a cada rato así como para justificar porque son cosas media fantásticas a veces así que bueno atención para los católicos no es ser los cristianos son muchas las iglesias según nuestra edad pues si nos juntamos a malaquía algo podría pasarle en el año 2004 al papa francisco segunda profecía de nuestra edad dice así acuérdense estamos leyendo las traducciones al vulgo para que se entiendan bien ya acá dice ahí está se habla de conflictos se habla ahí de que podría venir ya que durante todo este año tuvimos mucho lo que es guerra actualmente lo que es la franja de gaza siempre ha estado en conflicto lo que está pasando con rusia china también entonces qué podríamos ver de que inclusive se está hablando que posiblemente para el próximo año podría haber una guerra bueno ya hay hay dos y una en curso a ver esto es complicado porque nos tratamos haciendo complemento de esto dijo ojo entre las cosas fuertes del 2024 en realidad son tres aquí vamos a ver dos hay una que es la más importante que la vamos a hablar al final porque si ahí nos tratamos no se equivoca o está pues en los problemas ya lo que dice hay nueva papa cierto y el comienzo de una guerra qué entiende una persona del 1500 como guerra generalmente guerra entre naciones o de facciones importantes si bien hoy día tanto en jamás ponte tuvo así como la franja de gaza o también lo que sigue todavía en curso entre ucrania y rusia que no ha cesado y sigue los bombardeos lo que pasa es que para mucho dejó de ser noticia pero una cosa terrible que sigue avanzando como lo que le pasó a los chavés en ucrania que alguien de selensky viene se mete y tiró cuatro granadas al suelo y reventó a todos los presentes sin asco claro bueno estamos es el mundo que estamos entonces la guerra ya está entonces que hay que deducir que no son estas guerras las que se refiere sino a otra yo tomo otra profecía de nuestra dama y él dice se juntan los rojos y hacen una gran guerra en el gran océano para ellos el gran océano es del atlántico al borde siempre 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 es así cuando hablan del gran océano es yo estoy acá el océano y los del otro lado que se entiende según alguno el día de antes de ayer siendo que china está renuente digamos de hacer comentario lo que hizo rusia con ucrania la verdad es que hicieron vuelos de aviones de guerras sobrevolando a modo de inspección territorial aéreo o sea no estaban tan amigos pero de repente están sus aviones de guerras clásicos como el miguel otro andando juntito allí grabándose y mostrándole al mundo somos amigos en la fuerza armada entonces cuando dice se juntan los rojos y van hacia el otro lado del gran océano uno podría decir que a entonces quizás se van para el otro lado y atacan por ejemplo estados unidos china rusia contra estados unidos que esa esa alianza hasta ahora nunca ha existido ya en la gran temida porque hasta hace algunas décadas existía lo que se conocía como la cortina de hierro o sea está el mundo libre y está todo este lugar que para el mundo occidental los tachaban de comunistas come guagua ateos clavistas etcétera etcétera claro y hay una serie de peleas quien ha matado más personas en el mundo digamos sea los de ultra izquierda o la iglesia que parece el contrario pero pero como que compitieron en muertos lo bueno ya ok entonces hay algo que nunca se ha visto pero todos lo han esperado que es qué pasa si china hoy por lejos la potencia más inmensa que hay y que nosotros dependemos de ella partiendo de la tecnología porque incluso hasta este teléfono de marca norteamericana que que no puede comercializarse en china sin embargo se sigue haciendo en mucho en muchos parajes de esa nación entonces todos dependemos de hecho imagínate que mi ley asume y dice ya lo primero que voy a hacer es cortar guagua con los países a buzones bueno que lo digo en todo caso viene bien y dice ni por china y después al final él dice bueno que no se puede claro y boric también dijo no vamos a ser más como ya y ya del punto pues ya visto si no no se van a con china es que no se puede no se puede porque no o sea o sea es que hay una dependencia está terrible la mano de obra depende mucho de ese sector dicho eso de que ellos son los actuales gobernantes económicamente no se ha hablado por ejemplo del gran hackeo que hubo en inglaterra y estados unidos a a todo a una a cuatro cadenas de banco y lo hicieron y le tiraron a un balde agua fría pero hicieron un hackeo completo del cual se habló poco esto pasó hace cuatro días cinco días dejaron la patada y están viendo de dónde es y algunos decían que era rusia china ok entonces no existamos en un momento que no lo veían las noticias pero está pasando el hackeo como una especie de inmovilizar el dinero inmovilizaron digamos la el acceso de varias sucursales a la información de los de los clientes del banco ya y ahí podían meterse a hacer cualquier cosa por ejemplo es de esperar entonces a lo que se refiere nostradamus que esa gran guerra no es de las que conocemos hoy en la política y si es que hay una podría ser algo así como rusia y china por ejemplo ya que son los grandes países comunistas y no podemos meter a correa del norte porque se mandan solos y nadie quiere hacer trato con los locos del barrio y contra estados unidos sería la movida así que está todo esto para el 2024 según él pero qué influye en quién rusia en china china rusa china es por el tamaño rusia no lo pescan rusia se está defendiendo es crudo lo que estoy diciendo pero rusia no ataca porque le conviene porque le tinca es porque se está poniendo solo lo están aislando china el que china da permiso vamos a seguir con las predicciones para este 2024 pero antes hay que estar atento porque esta navidad lo que sueñas e imaginas lo creamos cumplimos tus sueños de deportista a deportista donde el deporte se hace realidad decatlón para estas navidades vaya y compre sus artículos deportivos ropita los programas aprovecha esta semana y bella con ese regalo esperado para esta fecha quede como rey durante esta fecha que le gustaría que quiere una cajita pescar yo quiero patines es que no es malo pero no no yo prefiero algo así como de camping es que tienen uno y tienen así la carpa así como para hacer fueguito cosas que se prenden solo para cocinar porque vienen con las carpas y además tienen como los bolsos estos especiales para entonces como súper cómodo para la gente que le gusta el campo como para ir es exquisito impermeable todo lo que pasa yo amo de catrón lo digo y otra cosa es como tengo que ir a quien le regaló a juanita la pepita no sé qué anda de catrón y para todos acabando un puro lugar hoy fuera de broma si la última regalo de los saque es verdad fue testigo y va a quedar así de lujo es verdad bacán vamos a la siguiente profecía tío fiturplay tiene la nombre cambiamos de guerra porque en verdad igualmente nos dejó bien tiene un letrón 2024 y aliexpress ya atención no dice dónde pero a ver esto pónganme mucha atención porque estoy hablando con mi gran amigo geólogo el señor cristian salazar que es un académico en geología sabe mucho estos temas él estudió y hace clases en alemania además tuve la suerte de estar con él hace un par de fines de semana un capo en el tema no es un capo es un máster como un doctor en ya ok viene y empezamos a hablar sobre las fallas que descubrieron una nueva junto con la la falla de san ramona cansancio cierto que está como entre la reina o sea pasa por pasa desde el cajón del maipo hasta vitacura pero digamos que la reina tiene una fractura fuerte 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 ok encontrado entonces empezamos a hablar yo dije ya pues yo sé que a ti no te gusta hablar del pronóstico de terremoto pero esto cuando deberá ser atención con lo que les voy a decir ahí en la comuna de la reina así como casi como arriba en peñarolén si la precordillera si hay una hay un levantamiento de tierra que es muy estudiado que es como hasta acá más bien ya entonces tiene una marca en la mitad y se dieron cuenta que hay un tipo de terremoto que se llama de no es de subducción es de que se llama de explosión vertical creo que entonces qué es lo que hace sube para el gol entonces qué es lo que pasa se dieron cuenta que eso pasó hace 7 hace 14 mil años sacaron la cuenta del último declaró y que ocurrió de nuevo hace 7 mil años o sea más o menos cada 7 mil años ocurre y cuando ocurrió el último hace 7 mil años o sea ya tomando en cuenta que el 7 mil años está hablando 20 24 entonces espérame espérame está hablando primero de ciencia ok después nos vamos los profetas pero está bien entonces ese es el historial digamos que existe al respecto de ese tipo de terremotos no que claro eso es un desplazamiento de tierra vertical si el tío free to play acá claro dice que según la biblia digamos la tierra existe como hace 7 mil años no más claro sí pero bueno son otros temas ya de hecho la respuesta ante bueno y los dinosaurios que tenían 65 millones de años es una prueba que puso dios dicen para ver si es que dudamos nuestra fe pero bueno ahí cada uno ve donde le mete el zapato retomemos entonces eso es esa es la historia que existe con respecto a ese tipo de movimientos porque estoy diciendo eso porque indudablemente ya que usted pregúntele a cualquier sismólogo geólogo hay un terremoto que se está esperando desde aproximadamente 5 o 6 años o sea la ventana se abrió por así decirlo desde 5 a 6 años que podría llegar a ocurrir qué significa ese terremoto que algunos le llaman el big john creo y otros le llaman de big one el grandote cada ciertos años se hay una manifestación que es algo que llega casi a los nueve o supera los nueve grados pero que ustedes entiendan el terremoto más grande de la historia registrado registrado porque antes habían unas cosas donde no queda no se morían claro es el de valdivia del año 1960 y se habla que es de 9.3 o 9.4 porque la máquina medidora de eso llegó al tope y marcaba hasta 9.4 porque decían ya hagámoslo hasta 9.4 muy grande o sea es casi un capítulo de los simpson y no para sigamos un terremoto así va a volver a ocurrir eso no hay nada que hacer entonces todos tratan de preguntarse dónde y quienes se aventuran dónde podría ser es dan cuatro puntos ya que es australia ya australia japón japón que también es conocido por el momento otro que es en norteamérica cerca de california ya perfecto y el cuarto punto es que para nosotros de lo mismo es en el sur del perú pero dada la magnitud imagínate que nosotros que estábamos en santiago el terremoto que fue en concepción parecía que estaba pasando aquí mismo digamos claro se siente como si estuviera encima de él entonces el norte de perú perdón el sur de perú y el norte de chile podrían juntarse y ser tremendamente devastadores ese es el otro punto caliente que dice que tal hay otros que están desacuerdos dice que podría ser cerca la quinta región o de nuevo en el sur pero dicen que son como los grandes candidatos donde podría haber y según nos tratamos y hasta ahí y no son mis palabras la traducción de él que debiera haber ese gran terremoto ahora ahora en el mes de mayo específicamente sí no en mayo que más queréis no 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 es que no lo diga lo que estamos revisando no son cosas ni que creemos nosotros ni cosas que alguien esté diciendo de nuestra época estamos estudiando las profecías y tratando de entender algo que la ciencia no se hace cargo de ello y ojo muchas veces no pasa nada exacto si puede ser que estamos juntando la información para decir según lo que dice el caballero y con cómo lo hacemos coincidir con lo que la ciencia firma ahora igual yo no está diciendo de la ciencia que más el próximo año un terremoto no sabe sólo que el periodo para que suceda es el que nos rodea digamos yo tengo ahí la duda siempre porque claro uno piensa en estos mega terremotos como fue el de valdín y hay un poco sí que son monstruosos estamos hablando de ese nivel lo que se podría venir el próximo año si de hecho los más cautos los más los más y como que le bajan un poco dicen no sabemos qué podría ser pero calculamos que puede ser un 84 y todo bueno los grandotes de nosotros son entre 84 y 89 claro pero es que si tú pones eso a cualquier otro lado tal vez ya japón igual está un poco más acostumbrado pero es peor japón es que es que el suelo nosotros tenemos un buen suelo ellos no que tiene más tecnología no no pero como en lo que puede ser como si se pasa en california se van al hoyo o sea en japón se van a australia se van al carajo no por ahí va no lo pido para acá pero estamos mejor preparados que otros el problema que un terremoto al igual que los mega terremotos como el de valdivia no vienen solo porque son tan inmensos que son con maremotos sí entonces por ejemplo si pensamos en el norte de chile todos los edificios hoteles que están en la línea costera no se sabe que podría llegar para cero la han habido maremotos que las olas pasan los 10 metros sí claro entonces eso es como pegarle a los cuatro primeros pisos digamos de un edificio y arrasarlos con todo ahí sí que se cae el del socavón claro de hecho pasan otras cosas porque la orilla de playa tiene una estructura que se mantiene ahí y cuando hay un maremoto no vuelve a ser la misma que a la playa corría o desaparece la playa y es como mi jardín y el mar porque yo vi que vi a mar arriba ahora el agua llega hasta acá cosas así entonces a tener ojo ahora voy a quiero dar una opinión personal por favor creo que nos tratamos nos tratamos ha funcionado mucho mejor como escribe en clave mucho mejor después de que pasan las cosas y de verdad uno lee y ve lo que pasó y dice están todos los detalles acá pero no tenía como conocerlo claro entonces si bien esto está proyectado para el 2024 generalmente la profecía de Nostradamus nosotros al traducirlo fallan harto entonces es muy probable y así lo quiero pensar que no pase nada de lo que hoy día hemos dicho pero hoy por hoy es la traducción más correcta en base a las experiencias anteriores de lo que podría pasar según este profeta entonces para decirle en corta junten agua y duerman vestido a los bomberos a los bomberos a los bomberos preparados para cualquier cosa que más bueno dejamos las proyecciones hay un poco 20 21 está la vuelta de la esquina siempre hay que tener cuidado sobre todo el tema de los terremotos hay que estar que será muy largo de explicar pero no lo puedo asegurar ahora si llega un terremoto en chile así como estamos terminamos en el suelo ya no 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 podemos ya tenemos el político pero es que económicamente se vuelven a aguantar nos vamos a la quiebra o sea argentina hueones es suiza al lado nosotros si tenemos un terremoto el terremoto llegar con don mario sigue mejor nos vamos retirando nosotros sin dejarlo invitado para seguir la programación si continúa tenemos intensos y mañana volvemos con más frío que esté muy bien gente y free to play fue presentado por decathlon